Pero estamos en contacto telefónico con Nicolás Ardín, es director salteño, el autor y director de la película Federico el Grande, y cuando todos los uruguayos estamos pendientes del último ciclista, él estuvo pendiente del primero, del gran Federico Moreira. Nicolás, bienvenido a Basta de Cháchara, buen día. Hola Leo, buen día, muchas gracias por el contacto, muy amable, un saludo. Un placer. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer la película sobre Federico Moreira, sobre un ciclista, más teniendo en cuenta, bueno, que es un deporte relativamente solitario, en fin, contanos ese comienzo. Bueno, creo que un poco surge de lo que tenemos la gran mayoría de los uruguayos que de alguna manera fuimos contemporáneos de Federico, que en nuestra niñez supimos verlo, esperarlo, creo que fue el último gran ídolo de los llamados deportes menores. Y bueno, y todo, surge siempre esa anécdota, yo iba con mi viejo, yo iba con mi abuelo, y todos alguna vez jugamos a hacer Federico Moreira en la bicicleta. Entonces, bueno, un poco por ahí, por su arraigo en todo el Uruguay, en todo el país, se me ocurrió que era una buena idea contar una historia sobre Federico Moreira y sobre todo sus grandes logros deportivos, que las nuevas generaciones seguro que no la conocen, y también es una manera de acercarlo, ¿verdad? Me acuerdo yo, jugando de chico, con chapitas, haciendo de ciclistas, y en aquel entonces eran famosos los hermanos Alcántara, Carlos y Saúl Alcántara, y había uno que se llamaba Danilo Berti, que me acuerdo eran los principales, eran los mejores de la Vuelta de Ciclista, pero Federico Moreira nos hizo madrugar para ver aquella medalla ganadora de plata en los Juegos Olímpicos, ¿no? De Nicolás. Sí, Federico es el ciclista más ganador de la Vuelta de Uruguay, tiene seis vueltas ganadas, y además tiene tres rutas de América, tiene todos los récords a nivel nacional. Además, en el año 1987 ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, en Indianápolis, es el único también deportista uruguayo en ciclismo en lograr una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Y la verdad que su larga trayectoria deportiva ha sido para todo el deporte nacional muy importante, muy importante, y además es un ícono del deporte nacional, ¿no? Y un poco el documental lo que cuenta es justamente esto, tiene como dos caras, una es subida deportiva, y la otra es la idea de la tría que despertó Federico Moreira en todos los uruguayos. Hay, la verdad que hay imágenes que son realmente emocionantes, ver, por ejemplo, una carrera contra el reloj en pleno 18 de julio, en el año 1990, cuando compitió contra los franceses, un equipo francés profesional que llegaba por primera vez uruguay a competir. Y la verdad, ver ese mar de gente en Montevideo, hoy es difícil, imagínatelo, ¿no? El pulevar, Antigas, y 18 de julio tan lleno de gente como en este momento. Y bueno, era lo que Federico despertaba, ¿no? Sobre todo cuando corrió para uno de los grandes de Uruguay, como fue Peñarol. Así que la verdad que creo que se pasa un buen momento y provoca mucha emoción recordar estos tiempos, ¿no? Nicolás, ¿dónde se va a estar presentando nuevamente, obviamente, este trabajo tuyo, este documental entonces? Bueno, te adelanto que el 27 de este mes se estrenan las salas negras y govitiños del Sodres, va a estar en cartelera y en breve vamos a confirmar otras salas. Y bueno, el 27 además comienza una gira nacional del documental, precisamente ahí en Montevideo. Así que desde ya todos invitados, ojalá puedan ir, y creo que está bueno recordar y revivir estos momentos deportivos de Federico. Perfecto, Nicolás, te agradecemos enormemente este contacto, felicitarte además por el trabajo, sin duda, ¿no? Más teniendo en cuenta, como vos decías, deportes menores, la presencia de este héroe, de que todo el mundo sabe de quién se habla cuando se dice Federico Moraira. Abrazo enorme, Nicolás. Un abrazo, Leo, muchas gracias. Por favor, un placer.